Mano arriba, cabrón, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Ok, esto comienza la cuenta de... Un, dos, tres Se nota compañero que tú no fluyes como los peces Porque a medida que pasa el tiempo tú has tiros de creces Mientras que ahora el niño sube con los meses Me ganaste la otra vez, los milagros no ocurren dos veces Ya se fue más ahora y aquí viene instrumental Y ahora ya viene este ritmo que va a matar Porque tú crees hoy día muy inteligente Pero te voy a dejar con una crisis existencial Como si lo hubieses hecho este ritmo que te escupe, bro Siempre es el escute, que te escute, que te escute, bro Tú te haces como tú, no sales de este lútero Tú tienes la lírica, yo la química de Rutherford Y así es la merda Vuelas cayendo con los estériles que es la merda Porque los cuateros tú aquí quedas en la lona Y yo soy el que hoy día gana y te escupe, bro Porque ahora vengo y así es como tu brillo Siempre es ahora vengo y yo te saco el cuchillo Así es como entro, siempre en un momento Y siempre me concentro Y tú vais para el tribillo Pero no podís clavarlo, no podís ampliarlo Mientras que en el estilo vienes a sonar más fuerte Tú crees hoy día sonar un poco más deficiente Sino tenis la mente para poder matar a los recogidos No ocurren dos veces No borras la primera que sea milagro, no me parece Entonces vamos a continuar y es verdad que no fluyo como peces Pero vos decís que me dejáis en una crisis existencial Combate y si no existes más Con una desaparición como ancestral Con una aparición espectral Que te va a dejar tu hable de Rutherford Pero yo voy a rimar aunque escuche dos ritmos Y como Rutherford en dualismo Es que con tarta, con pasa, no me importa Esto es como el tártaro y vos no Llega ni a mi paramón ni en mi plaza No, vos escuchando a Paramón Vos estoy muy malo y la verdad es que lo mío vos no lo entendí No, es que yo no lo entendí Es que vos le puse la apostrofe A que vos no lo entendí Que no lo cacháis Me devuelvo la misma palabra y vos será genial No me interesa nada más Solo vine a rimar y va a rapear Y los gestos que van me así Pero son de apoyo, compañerismo Y eso sí está bien, eso sí incluiré Eso sí es rap Pa' que cachen allá Los que vienen de atrás a hablar pura hueva ¡Tiempo! ¿Dónde está la bulla por esta batalla, hermano? A ver, aguante mi blavín ¡Jurado! 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 ¡Jurado, mayor a la cuenta de tres! ¡Jurado, entreguen! ¡Jurado, uno! ¡Jurado! ¡Jurado, uno! 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 estar apagado como vos que no hay soltao nada interesante bueno ni gigante ya estoy aplastado yo tomo ahí el mic tan rápido, tan tan pánico, vos sois muy básico, yo soy básico, pa' quemar pero yo vengo tirando el estilo que viene en este cántaro, porque se nota compañero que solamente eres de cántaro yo dice compañero que tú eres un día bárbaro, este ritmo no es desquicio, eres un sacrificio para Ragnarok entendí que voy a ir puro weón, yo un bárbaro de élite por élite con fón amor si la verdad te paso por el pico, no por el hoyo, vos te deshoyes, no por el chico no que me deshoyes, yo no es que soy cara por el chico, solamente te rollo, te rompo el hoyo cuando yo agarro el micro siempre yo lo mido, de aquí siempre te complico, cada vez que lo explico, y yo no me paso rollo si siempre lo mido, pero de chuparme el pico no voy a ser culpable, lo mío es inconmensurable no tiene medida, no, no es capaz, y no vais a alcanzarme, porque estoy en la cima, vos muriendo de hambre pero no me importa compañero que eso va, porque siempre esfuerzo el doble, llevas que llego a tu alcance y ese que ahora en este ritmo te complico, cuando yo agarro el micro se te acorta a ti el chance si, si, pero lo mío es como un cáncer, y te doy más, no tenis este peso más, no estáis al alcance que dijiste, es porque estáis en un trance, espiritual, yo llego más arriba, un páncer un páncer, pero al tejido ya lo mato, porque cuando agarro el micro yo te agarro a maco compañero ahora aquí, yo ahora te destaco, no me agarres el micro, quedas peor que un SD4 ahora yo lo mato, ahora yo lo mato, si quería apagar mis neuronas mátame que mis palabras, inmortalizan mis personas dejaré claro con lo que pensé, mis ideales, todo sonando en instrumental pero no importa, si es que ahora tengo esencia de frente, no tengo clemencia de este gente compañero de aquí te sirve ser inmortal, si lo que queda plasmado es la conciencia de la gente baaaaaaaaaaaaaaa aeee No, no. ¡Okey, vamos a poner esta batalla, cabrón! La batalla de hardcore de la noche. ¡Juita la weón! ¿A punto por eso el sacrificio de cabrón? ¡Cobre, por ahora, ¿le pudiste escuchar hasta Cobra, hasta el Lindbiki? ¿Qué es su Linky Park? ¿Linky Park? ¿Sabas nunca sido hardcore, saco weón? No, pero era Metal, fue. ¿De dónde, weón? El rock rapeao, pedazos en tessis. ¡Okey! ¡Calla que me hace, perky! Cállate, me hace, Perky Ok, cabrón, mayón, de la cuesta de pelo, ¡calla! ¡A la cuesta de 3, 2, 1! ¡Pasa! Puta, hermano Si hay tiempo, bueno, está jalado ¡Deja la droga, pelado! ¡Pasa, Ana! ¡Gala, hermano!